El gasto público ¿De qué manera se relaciona la función que desempeñas con la percepción de ingresos y deuda pública del municipio? Como una parte fundamental de checar al presidente de que todas las acciones sean a favor siempre del beneficio social o de la población. Por lo tanto nosotros, en particular yo como síndico, tengo la obligación de checar, fiscalizar, supervisar, tanto los ingresos como los ingresos que obtienen el municipio. Perfecto. ¿Consideras que las formas de recaudación del ingreso son suficientes para satisfacer las necesidades del municipio y cumplir con las funciones? No, para nada. Imagínate, el poco ingreso, tenemos un poco de los ingresos. Los ingresos de las participaciones federales están plenamente etiquetados. Digo plenamente etiquetados porque son recursos de ramo 33 que vienen específicamente divididos en dos rondos que es Fisi y Portamón, los cuales nos marcan que deben de ser ocupados para infraestructura. El otro, el segundo punto que son de participaciones estatales. Estas son participaciones que nos mandan las remesas del gobierno federal, se las manda el estado y el estado lo la remita al municipio. Y esto depende de la cantidad de dinero que el gobierno federal envía al estado y el estado lo divide en los 217 municipios. Ahora, existen ingresos propios, como son el predial, los derechos y aprovechamientos, que son mínimos realmente comparado a la participación que se genera del gobierno del estado hacia el municipio. Entonces, faltan muchos recursos para cumplir con todas las obligaciones que tiene el municipio. Entonces, en pocas palabras, ¿puedes decir que el ingreso fuerte lo decide directamente el gobernador? Claro, claro. Y eso va encaminado al número de población, a la cantidad de pobreza que tiene el municipio y a las remesas, es decir, a las remesas que le envíe el gobierno federal al estado. Entonces, va dividido, realmente proporcionalmente dividido en cada uno. Nosotros somos cabecera distrital, por lo tanto, como se dice, tener cabecera en distrital implica que tenemos un poco mayor de ingresos. Pero eso también abunda al hecho de que nosotros tenemos una gran dimensión territorial. Al tener 10 juntas auxiliares implica una gran derrama que tenemos que hacer a cada una de ellas. Claro, claro, que como distrito son 11 municipios los que abarcan la cabecera. No, son 17. Sí, son 17. Nosotros somos una cabecera distrital, pero tenemos 16 municipios más que comprendan a las que el distrito 10 local. Perfecto. ¿Cuál es la percepción en cuanto a la distribución proporcional del ingreso actual en cuanto al aumento o disminución? Bueno, mira, te comentaba Serrati, el municipio recibe cierta cantidad de dinero del gobierno del estado por medio de lo que son las participaciones. Estas participaciones nosotros las tomamos y las tomamos para nuestro gasto corriente, como por ejemplo todos los que son consumibles, todo lo que es la nómina. Y de ahí también tenemos que tomar, se tiene que tomar cierta cantidad de dinero para dividirla a todas las juntas auxiliares que de acuerdo a la ley orgánica tenemos que entregarles una participación. Y de ahí existen colonias, barrios, comunidades, a las cuales se les entrega una proporción en apoyo que ellos tienen que comprobar el municipio con facturas, con más que todo, tienen que comprobarlo con facturas de las acciones o de las obras o de las... Es que te podemos decir, en lo que gastaron, en lo que generaron esos ingresos que nosotros se los dimos, bueno, ese dinero que le dimos a la comunidad o a la junta auxiliar. Entonces, no está realmente dividido, así como que... Bueno, ¿cómo te puedo decir? Está dividido, pero de acuerdo al número también de habitantes, al número... A una junta auxiliar que tenemos, que es la junta auxiliar de Ayutla, que es una de las juntas auxiliares más importantes, que tiene un número de habitantes mayor, tiene mayor ingreso a una de las juntas auxiliares más pequeñas, que es Putla, que tiene muy pocos habitantes y aunque hay pobreza, pero realmente su número de habitantes son menores, por lo tanto tiene menor ingreso. En ese aspecto dividimos la situación económica. ¿Ha incrementado o disminuido la deuda pública emitida por el municipio bajo IVA o qué consejo? Mira, quiero comentarte que el municipio, una vez que recibimos la administración en febrero, yo fui el encargado de recibir precisamente la administración, aunque el presidente municipal, él es el que recibe, legalmente yo recibo todos los inmuebles, al igual que la entrega-recepción. Quiero comentarles que el municipio llegó sin deuda y hasta la fecha nosotros no tenemos ninguna deuda. Ante el gobierno del estado, ante Banobras, tenemos varias instancias o hasta un banco, porque hasta en las instituciones bancarias también nos podemos endeudar, pero no tenemos ninguna deuda. Hasta ahorita no hay ninguna deuda que podamos, en ninguna institución bancaria, ni de obras, ni gubernamental o privada. ¿Qué instrumentaría para mejorar los ingresos del municipio? Híjole, creo que hay muchas campañas, podemos hacer muchas campañas de ingresos, propaganda de publicidad para que podamos pagar predial, que paguen el predial. A mayor número de pago de predial y al mayor número de usuarios que paguen el agua, se refleja mayor número de ingresos de participaciones. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos el catastro, que es una fuente de recursos o una fuente de ingresos para el municipio, lo que son los avalúos y lo que es el pago de lo que es el predial. Entonces, todo eso implica hacer campañas al ciudadano para que el ciudadano vaya a pagar su impuesto. Y al tener mayor número de impuestos en tabla, el gobierno del estado nos recauda o nos manda más dinero. Entonces, al tener eso, pues tenemos más dinero y podemos distribuirlo más a los ciudadanos. Entonces, yo me gustaría, realmente, y es una propuesta que le voy a hacer al presidente municipal, que empecemos con una campaña. ¿En qué meses son los ideales para que exista el pago? Pues, por lo regular, son los meses de noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque es cuando nos proporcionan que los ciudadanos tienen un dinero extra. Y en vez de decir, ¿sabes qué? Pues lo tengo para pagar, para irme de vacaciones a la ciudad, me debatir con mis obligaciones fiscales o tengo que cumplir con mis obligaciones como ciudadano. Entonces, voy y pago. En estos momentos sería muy difícil implementar una campaña porque, pues, la población está muy gastada y no tiene dinero y no hay afluencia de efectivo, porque hay mucho gasto. Entonces, vamos a implementarlo y lo vamos a implementar, yo creo que por el mes de octubre, noviembre, diciembre. Hasta el momento, ¿cuál es la mayor fuente de ingresos y de gastos? Híjole. La mayor fuente de ingresos, usted decía, que son las participaciones. A lo mejor existen lo que son las licencias de funcionamiento, lo que son los aprovechamientos y los derechos. Lo que son el pago de multas o infracciones por parte de lo que es infracciones de vialidad. A lo mejor lo que son el pago de licencias por comercios. Pero son ingresos mínimos. Los ingresos realmente provienen de participaciones. Los gastos, pues, se pueden generar que son cantidad. Y uno de los gastos más importantes es la nómina. Y todo lo que son generación de obra pública con recursos federales. Son los gastos que conllevan a una mejoría. Pero me iría más a la cuestión de la obra. La obra pública es la que tiene el mayor número de gastos. ¿Cuál consideras que es el mayor gasto que se eroga para el municipio? Te insisto, yo creo que el mayor gasto... Es que me gustaría que me explicaras. Hay una situación. El gasto, el gasto lo podemos ver en gasto corriente, el gasto de obra, en gasto de nómina, en gasto de consumibles, es el gasto de... Hay muchos tipos de gastos, pero el malo es el de nómina. Superando el de obra. Fíjate que no, el de obra, pues, hablamos que el de obra es, ejerces algo y queda algo, ¿no? Queda una construcción. Yo no le pudiera llamar gasto, yo le pudiera llamar eso a inversión. Claro. O sea, porque estás generando una inversión que va a quedarse para el municipio, que va a beneficiar a la población. Sin embargo, el gasto es el que no te va a beneficiar, simplemente estás generando un gasto. Ahora, también el hecho de la nómina implica gasto, pero tenemos recursos humanos. Que son los que hacen posible el funcionamiento del achillicamiento. Claro. Y otro gasto, pues, ¿qué podríamos decir? Lo que son consumibles, papelería, tintas, este... X, que son mínimo, realmente, comparado con lo que van a tener. ¿Cuáles son las disposiciones jurídicas, las reglas con las que ustedes trabajan y presentan la cuenta pública municipal? Híjole, ahí hay tres cosas. Tenemos una contraloría municipal, que existe un contralor, que es el primero, el que debe de hacer verificaciones, auditorías, supervisiones, checar, que todos los ingresos y egresos, que todo vaya de acuerdo, está estrictamente apegado a la ley. Hablamos de esto. Él llega a un departamento, al departamento de obras públicas, y dice, ¿sabes qué? Necesito verificar, necesito verificar, o hacer una auditoría respecto a los egresos que ha realizado, respecto a los ingresos que ha realizado. Checa. En ese tenor, ya estamos viendo una política, precisamente, que se está implementando. Dos. Tenemos un auditor externo. El auditor externo es un despacho de contadores, que se encarga de verificar y supervisar que los egresos e ingresos del municipio realmente sean acordes, y que cuadren con los documentos que tú estás hiciéndole, ¿no? O sea, entonces, y ya, y después de eso ya viene lo que es el cabildo. Se hace, cada día, 13 de cada mes, se pone, el presidente municipal, que es el ejecutivo, lo envía a los regidores y a su servidor, nos envía lo que es el estado de origen y aplicación de recursos, el EOA, el cual nos envía para su verificación. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía, después de que el contralor verificó, el auditor externo verificó, todavía lo envía al órgano colegiado del ayuntamiento. Entonces, nos envía a nosotros, lo verificamos nosotros, y cuando llegamos al cabildo, nosotros ya sea que lo aprobemos o le hagamos observaciones al estado de origen. Una vez que le aprobamos el estado de origen, ya lo enviamos al Congreso.